Amigos de su canal es salvador en el campo que tal como están aquí estamos desde el rancho la esmeralda de don joven ahí para darles esta actualización para que ustedes se fijen en lo que él tiene y recuerden que una novia destetada según sea la raza puede andar entre desde 2500 hasta 4000 y no estoy diciendo precio específico de estos que ustedes ven acá sino más bien estándares de algo específico de lo que ustedes vean acá les animo a que puedan llamar a don joven o se comuniquen con nosotros o con conmigo con cristian para poderle dar información así es que ahí disfruten los vean los los dejo aquí para ustedes el rancho la esmeralda de don joven que trabaja con línea gear también vende pajillas muchas cosas ahí para que usted pueda disponer les dejo con las imágenes y siempre les agradecemos leo sus comentarios de verdad todito todito los leo hasta los insultos que que no es cierto ustedes no me insultan así es que saludos amigos y seguimos en otro vídeo de su canal el salvador en el campo el salvador en el campo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!